¿Qué tal amigos? Y estamos acá en la zona de tribunales Siempre te encontrás con algo Escuché una música, pará ¿Qué es todo esto? Noto muchas carpas Parece como una manifestación Vamos aquí Hola, ¿todo bien capo? ¿Cómo le va? Vamos a escuchar un poco Sábado de anoche, ponele 23 horas Mirá, mirá, mirá Bueno, me gusta Si tú eres libre Yo seré libre Suprema lealtad Frente a los tribunales, dale, dale Cultura ancestral De antiguos pueblos Que se recuerdan De antiguos pueblos Que se recuerdan Si tú eres libre Yo seré libre Suprema lealtad La gente Cultura ancestral De antiguos pueblos Que se recuerdan De antiguos pueblos Que se recuerdan Frente al teatro en Colón Dale, dale, dale Bueno, esto es así, eh La gente Reunida A ver, vení Vamos a ver si podemos Hablar con alguien Vamos a ver Vamos a seguir este señor Vení Hola ¿Cómo andas, maestro? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Cuál somos? Yo soy Marce ¿Tu nombre? Marce Bueno, ¿cómo andas? ¿Qué es toda esta manifestación? ¿Este cántico? Contale a la gente Ahí, de ahí Contale a la gente Ah, este es el festival Ah, mirá cómo se llama el festival No tiene voz Es un festival Organiza Gente del Tercer Malón ¿De dónde? Gente del Tercer Malón Del Tercer Malón Un saludo al Tercer Malón Gracias Bueno Vemos acá en los tribunales Gracias, Juan Es de Jujuy Parece que leí Jujuy Muchas casas Distintas Eh Distintas casas Acá, ¿ves? Y esto es así Del Tercer Malón Dale A ver acá Vamos a saludarlo ¿Cómo le va? Viva Jujuy Viva Jujuy Una provincia del norte argentino Hermosa Contanos, ¿qué es todo esto? Hablé con el señor Tercer Malón Me dijo Tercer Malón de la paz De la provincia de Jujuy Venimos repudiando La reforma constitucional Que se hizo Gerardo Morales Donde secciona Derechos Que están en la constitución nacional Quiere decir Que esa reforma Está violando Derechos de la constitución nacional Entonces Por eso hemos venido Hasta la capital Federal de la nuestra Nación argentina Pero para ser claro ¿Qué es lo que quieren ustedes? Queremos la intervención federal Y la nulidad de la reforma Bueno Que todo se cumpla Y respetar ¿Por qué total estás? Respetar a los ancestros Y a la gente De cada provincia Y a ver si Se hacen bien las cosas Yo a veces digo Como pienso una persona No piensan todos Dale que seguimos Esto es así Estamos acá En el En los tribunales Desde el retiro De acá Dale, dale, dale Y el que no hace palma Es de Morales Si tú eres libre Yo seré libre Suprema lealtad Cultura ancestral De antiguos pueblos Que se recuerdan De antiguos pueblos Bueno chicos Un saludo La verdad No sé bien De qué se trata esto Pero un cariño A la gente De Jujuy Yo siempre lo digo Hay que respetar A los ancestros Son nuestros antepasados Respetar también Lo digo No soy un entendido En la materia Porque soy una persona De ciudad Pero respetar Todo esto tiene que ver Con lo indígena Con el campo Con la tierra Respetemos a la tierra No podemos árboles Y cuidemos las culturas Que nos representan A cada país del mundo Nos vamos Nos vemos en el próximo vídeo Yo creo que esto Es hermoso Y nunca está de más Abrazar un árbol Nos vemos en el próximo vídeo Dale Chau 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 Chau